En este vídeo os voy a explicar la conversión de unidades de capacidad, o cómo pasar de una unidad de capacidad a otra. He dibujado esta escalera para que lo podáis entender mejor. Primeramente, decir que el litro es la unidad fundamental de capacidad. De mayor a menor capacidad y de arriba hacia abajo tenemos kilolitro KL, esto litro HL, decalitro DAL, litro L, decilitro DL, centilitro CL y mililitro ML. Pues bien, las unidades que están por encima del litro son submúltiplos, con una capacidad superior a un litro. Los múltiplos del litro son el kilolitro, esto litro y decalitro. Por debajo del litro tenemos sus submúltiplos, con una capacidad menor o inferior a un litro. Los submúltiplos del litro son decilitro, centilitro y mililitro. Pues bien, para pasar de una unidad de capacidad mayor a otra unidad de capacidad menor, o sea, bajar la escalera, tenemos que multiplicar por 10 por cada escalón o perdaño bajado. Si bajamos un escalón por 10, 2 por 100, 3 por 1000, 4 por 10.000, 5 por 100.000 y por el contrario, para pasar de una unidad de capacidad menor a otra unidad de capacidad mayor, o sea, subir la escalera, tenemos que dividir entre 10 por cada escalón o perdaño subido. Si subimos un escalón entre 10, 2 entre 100, 3 entre 1000, 4 entre 10.000, 5 entre 100.000 y 6 entre 1.000.000. Pues bien, dicho lo anterior, a continuación vamos a hacer el siguiente ejercicio. Expresa en la unidad indicada, 73 kilolitros a litros. Estamos en el escalón o perdaño del kilolitro y tenemos que bajar hasta el escalón o perdaño del litro. El kilolitro no se cuenta, estamos ahí. ¿Cuántos escalones o perdaño bajamos? Estos litros serían 1, decalitro 2 y litro 3. Por lo tanto tenemos que multiplicar por 1000, por el 1 seguido de 3 ceros. Un 0 por cada escalón o perdaño bajado. ¿De acuerdo? Venga, vamos a hacerlo, mirad. 70 y 3 por 1000. 1, 2 y 3 ceros. Va a ser igual, mirad. Estamos multiplicando un número natural por la unidad del 1 seguido de 3 ceros. Lo que vamos a hacer es escribir el número natural, el 73, y le añadimos los 3 ceros a la derecha. 1, 2 y 3. 73.000 litros. Vamos a seguir. 8700 mililitros a decilitros. Estamos en el escalón o perdaño del mililitro y tenemos que subir hasta llegar al escalón o perdaño del decilitro. ¿Cuántos escalones o perdaño subimos? El mililitro no se cuenta. Centilitro 1 y decilitro 2. Por lo tanto tenemos que dividir entre 100. Entre el 1 seguido de 2 ceros. Ya que subimos, repito, 2 escalones. Venga, vamos a hacerlo. Mirad. 8.700 entre 100. Mirad. Ahora estamos dividiendo un número natural entre o sobre la unidad seguida de ceros. Seguirá entre o sobre, dependiendo del país en el que estéis viendo el vídeo, si dice una palabra u otra. Por lo que vamos a hacer es tachar ceros. 1 y 2 en el divisor y 1 y 2 en el dividendo. 87 entre 1 es igual a 87 decilitros. Pues bien, este tipo de ejercicios en los que hay que añadir o tachar o quitar ceros se hace en tercer y cuarto curso de educación primaria. En quinto y sexto de primaria y en educación secundaria vais a tener que multiplicar y dividir números decimales por la unidad seguida de ceros. Vamos a seguir. Mirad. 5,216 hectolitros a decalitros. Estamos en el escalón o peldaño del hectolitro. Y tenemos que bajar hasta llegar al escalón o peldaño del decalitro. El hectolitro no se cuenta. ¿Cuántos escalones o peldaño bajamos? Uno nada más. Hector litro no y decalitro. Un escalón. Por lo tanto, multiplicamos por 10. Por el 1 seguido de un 0. Y al que bajamos, repito, un escalón. Vamos a hacerlo. Mirad. 5,216 por 10. Esto va a ser igual. Mirad. Estamos multiplicando un número decimal por la unidad seguida de ceros. Lo que tenemos que hacer es desplazar la coma hacia la derecha. Tantas cifras como el número de ceros acompañen al 1. Como solamente hay un 0, desplazamos la coma hacia la derecha. Una cifra. Con lo cual quedaría entre el 2 y el 1. Tomamos o separamos el número 2. 52,16. 52,16 decalitros. Y para terminar vamos a hacer las siguientes conversiones. 278.456,9 centilitros a kilolitros. Estamos en el escalón o peldaño del centilitro. Y tenemos que subir hasta llegar al escalón o peldaño del kilolitro. ¿Cuántos escalones o peldaño subimos? El centilitro no se cuenta. Decilitro 1, litro 2, decalitro 3, hectolitro 4 y kilolitro 5. Por lo tanto tenemos que dividir entre 100.000. Entre el 1 seguido de 5 ceros. Repito. Un 0 por cada escalón o peldaño subido. Vamos a hacerlo. Mirad. 270 y 8.456,9 entre 100.000. 1, 2, 3, 4 y 5 ceros. Esto va a ser igual. Mirad. Estamos dividiendo un número decimal entre la unidad seguida de 5 ceros. Lo que tenemos que hacer es desplazar la coma hacia la izquierda, 5 cifras. ¿De acuerdo? Mirad. El 6 sería una cifra. El 5, otra cifra. La segunda. El 4, la tercera cifra. El 8, la cuarta cifra. Y el 7, la quinta cifra. Con lo cual la coma quedaría entre el 2 y el 7. Venga. 2, escribimos la coma. Y ahora escribimos todo el número. 784.784. 884.569. 560. 560.9 kilolitros. Vamos a seguir. 6,307 kilolitros a mililitros. Estamos en el escalón o peldaño del kilolitro. Y tenemos que bajar hasta llegar al escalón o peldaño del mililitro. ¿Cuántos escalones o peldaño bajamos? Estos litro 1, decalitro 2, litro 3, decilitro 4, centilitro 5 y mililitro 6. Por lo tanto, tenemos que multiplicar por un millón. Por el 1 seguido de 6 ceros. Porque estamos bajando 6 escalones o peldaños. Vamos a hacerlo. Mirad. 6,307 por un millón. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ceros. Mirad. Estamos multiplicando un número decimal por la unidad seguida de 6 ceros. Lo que tenemos que hacer es desplazar la coma hacia la derecha. Tantas cifras como número de ceros acompañen a la unidad al 1. Si faltasen cifras, como es este caso, completamos con ceros. Mirad. El 3 sería una cifra, el 0 la segunda cifra y el 7 la tercera cifra. Para los 3 primeros ceros tenemos que completar con 3 ceros más. ¿De acuerdo? Escribimos el número 6,307. 6,307 y completamos con los 3 ceros. 1, 2 y 3 ceros. Con lo cual quedaría 6,307,000 mililitros. Mirad. La coma estaba aquí entre el 6 y el 3. Y la he tenido que desplazar a la derecha 6 cifras. ¿De acuerdo? El 3 sería una, el 0 la segunda cifra, el 7 la tercera. Y como me faltaban cifras, he completado con 3 ceros. La cuarta, la quinta y la sexta cifra para los 6 ceros que acompañan al 1. Mililitros. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. 90,5 mililitros a decalitros. Estamos en el escalón o peldaño del mililitro. Y tenemos que subir hasta llegar al escalón o peldaño del decalitro. ¿Cuántos escalones o peldaño subimos? Mirad. El centilitro sería 1, decilitro 2, litro 3. Y decalitro 4. Por lo tanto, tenemos que dividir entre 10.000. Entre el 1 seguido de 4 ceros. Porque subimos, repito, 4 escalones o peldaños. Venga, vamos a hacerlo. Mirad. 90,5 entre 10.000. 1, 2, 3 y 4 ceros. Esto va a ser igual. Mirad. Ahora estamos dividiendo un número decimal entre la unidad seguida de 4 ceros. Lo que tenemos que hacer es desplazar la coma hacia la izquierda. Tantas cifras como el número de ceros acompañen al 1. Si faltasen cifras, como es este caso, completamos con ceros. Mirad. El 0 sería una cifra. El 9, la segunda cifra, para los dos primeros ceros. Pero tenemos que completar con dos ceros más. Pero ojo, tenéis que comenzar así. Mirad. 0 coma, completamos con dos ceros. 1 y dos ceros. Y ahora escribimos el 905. 905. 0 coma, 00905 de calitros. Mirad. La coma estaba entre el 0 y el 5. Y la he desplazado hacia la izquierda, 4 cifras. Porque al 1 lo acompañan 4 ceros. Mirad. El 0 sería 1. El 9, 2. Como me faltaban cifras, he completado con dos ceros. Este 0, 3 y este 4. Pero tenemos que poner, repito, 0 coma. ¿De acuerdo? Pues bien. Si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la ley cuadrada de 64. Dale a me gusta y compártelo. Gracias y un saludo.